Me salió bien la primera, la verdad. No me... No me complique mucho la vida. Ahora ya... Ya tengo que ir pensando en actualizar el PC porque... No sé cuándo actualizar. Yo cuando salga... DDR5 creo que ya... O sea, cuando ya sea más... Normal. DDR5. Tenemos la llave esta de acuerdo tampoco. Ahora no podrás jugar Clash. Emulador para PC. Si, si tanta ilusión te hace, claro. Y que celular era. RANDDR5 soldada. Como si fuera un teléfono. Será más barato tener la soldada, ¿no? Pero eso al público general no le importa mucho. Porque al público general pues le da igual... Si está soldado o no. Eso no... No creo que les importe mucho. Eh... What? ¿Qué le voy a hacer aquí? Ah, ¿que puedo pasar por abajo de eso? Joder. Pensé que no. Que se rompe, mi joder. Me he dado cuenta. Y ahora. Hola, Martinita preciosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad. No tengo ni idea. ¿Cómo está, Martinita? Bella. ¿Hoyas visto mi chat nuevo? Wic y Martinita. El chat que aparece abajo. Cuando ustedes escriben. Empecé con esa idea. Pero... Sí. Bueno. Bueno, pues te compras el modelo 16, ¿no? Jefe. Lo siento. Pero no me acuerdo de ti. ¿Eras uno de mis comandantes? No. Antes muerto que ser un lacayo vuestro. Luché con fueron a las órdenes de su legítima majestad, la reina de la luz. Hasta que vos, cobarde, me quedé. Me matasteis por la espalda. He acabado con muchos como tú. Sin saber sus nombres o recordar a sus caras. No te lo tomes como algo personal. Arrogante como siempre. No sois digno de pisar la tierra en la que yacen tantos servidores de la luz caídos en batalla. Yo puedo pisar donde me dé la gana. Además, aquí también están enterrados mis súbditos. Guerreros honorables que servían al monarca equivocado. Lo que tú digas. Pero ahora me pica la curiosidad. ¿Quién eres? Basta de palabrería. Si no recordáis mi nombre, no sois digno de tener una audiencia ante mí. Tu rencor te ha llamado al odio. Ese odio te arrastrará a la desesperanza. Y la desesperanza a mi bando. Al final vas a acabar sirviéndome. Y yo seguiré sin saber tu nombre. Fuera de mis aposentos. Yo pensé que quería pelear. Pensé que quería pelear, quería matarlo. Pensé que era un jefe. A ver, manda el dibujo, Kofi. Compártelo. Fan de Eterna Noctis cuando diseña Eterna. Hola, Nora. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Me juegas, Martinita? ¿Me juegas? Ah, que sí. Está bonito el chat. Y si pones un emote solo uno, está aún más bonito. Quiero pelear contigo, amigo. Vamos a pelear. Tengo que recordar su nombre. Tenemos que buscar su nombre en algún sitio. Y aquí pone castillo de Ucum. O algo así. En toda la entrada, ¿no? Vale, pues no puedo avanzar por aquí tampoco. Entonces. No puedo avanzar por aquí tampoco. Pues. ¿Para dónde debo ir entonces? Superstar, un juego de celo y de ritmo. Oh, me suena. Es de cantar o algo así. Los juegos de ritmo me gustan mucho. O es de piano. Yo jugaba a uno que era creo que de piano. Claro que sí, hombre. Xiaomi for the win. Xiaomi for the win. No o win, pero sí hice sorteo. Hice dos sorteos. De 50 euros cada uno. Además, el mes pasado y el anterior. El mes pasado. Lo ganó Aris aquí presente. Que se compró además un ukelele. Con los 50 euros. Un ukelele que se puede meter en el agua. Y el mes anterior se lo ganó el señor Frasas. Me pidió una tarjeta de Google Play. De 50 euros. Con la cual. Devolvió parte del dinero porque vino y regaló subs y eso. Regaló una subs y unos beats ese mes. Se me fue al internet. No pasa nada. Para Kofi. Bienvenido de vuelta. Welcome back. Claro, sí. Por eso se lo dije. Buah, no sé dónde ir ahora mismo. Pero quizás. Lo último que conseguí fue una habilidad para poder saltar por las paredes. Quizás puedo ahora continuar por el camino a la izquierda desde todo el principio del juego. No? Esto que será? Ahora que lo pienso, porque hay. Esas, hay 7 cosas. Cada cosa será. Un jefe o algo así. parece la india las piedras o el escenario ahora puedo ir por aquí, antes yo no podía atravesar esta zona porque no podía subir por ahí o sea, no podía subir por aquí ahora sí así que podemos averiguar que hay ¿qué es eso? ¿por qué está de ese color pod? vale, no puedo tocarlo entonces, ¿qué? si no puedo tocarlo, ¿qué hago? el amigo este vende el mapa, vamos a comprarlo vale, algo más, no un acento curioso el juego empezó con un con una con un trailer o bueno, una cinemática uy, que explota el bicho en español, perfecto y ya después los muñecos empiezan a hablar un idioma inventado me dijeron que era yo hubiera preferido que hubiera sido español, la verdad es que no inventado tenga sentido hombre, ya que inventas un idioma pues espero que sí tenga sentido ok, para inventar un idioma que no tenga sentido no inventes nada como los sims, dices como si fueras japonés hablando inglés no sé qué están diciendo ¿sabes de qué es eso? no un banjo kazooie como el animal crossing entonces a esta hora siempre me llega un email de Uber Eats siempre mierda de todo ¿está fuerte el sonido o está bien? ¿está bien? vale, vale ¿está bien? es que yo lo escucho fuerte, eh o sea, mis auriculares 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 Saben que están streameando, saben que tiene antojo Hay un cofre que íbamos a marcarlo Cuando el rey se casa con la novia que Josh conoció por internet tenía que decir eso Ahhhh Y no hay cosa así, yunga unta, ya es verdad, es verdad, es verdad De verdad Que caras me están cantando Me molesta mucho tener el chat abajo, eh No sabes lo bonito que es tener el chat invertido No voy a tener que bajar la cabeza a leer el chat Hey, gracias por la raid, Sasesu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas ¿Qué hago aquí? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo Minecraft? Si puedo invertirlo, pero no sé dónde está la opción del Better Activity O sea, del FFZ ¿Tienes tú el FFZ? Tiene que ser en apariencia Tiene que ser en apariencia Chat, apariencia No me encanta K2 Mostrar un banner Emojis Emotes Emotes animados Corregir emoticonos de Twitch Mostrar contenido enriquecido Esconder enlaces No sé qué Mostrar anuncios Expandir mensajes No me sale No me sale lo de la opción de De invertir Creo que no viene en el FZ Creo que vendrá en el Better TV A ver Better TV Settings Reverse Chat Direction Ya está Sí, es de Es del Better Reverse Chat Direction Se llama Muchas gracias Acesu Muchas gracias ¿Cómo te fue? Pero qué raro que no esté en el FZ Solo en el Better Se me hace raro eso Bueno, el caso es que por aquí tampoco se puede ir Por aquí tampoco podemos avanzar Por me queda la zona de los hongos Creo que es la única zona que me falta Por explorar más a fondo Hola Dessan ¿Cómo estás? Saludotes Bienvenido Estoy buscando mi rumbo Porque Por aquí no puedo avanzar por esta pared Hay unas púas Por aquí abajo Pues solo hemos abierto dos puertas Por aquí ya no me acuerdo que había Por aquí capaz puedo entrar ahora Es que no lo sé Voy a intentarlo ¿Por qué no? No perdemos nada intentando Listo ¿De dónde está? ¿De dónde lo subiste? En el Discord ¿A dónde lo mandaste? ¿A dónde lo mandaste? Hola Vanter ¿Cómo le va hermoso este? ¿No hay una flecha amarilla? ¿Por la derecha? No pasa Sí Correcto Hay una flecha Justo donde tapo Lo tapo con la cámara Sí, sí Hay una flecha Es que está súper lejos Eso Mira No puedo hacer más zoom Quitar más zoom Mira, mira, mira Estoy subiendo muchísimo O sea Está súper arriba En Discord A verlo A ver, a ver, a ver Oh, qué bonito Está increíble Coffee Está increíble Mirad, mirad, mirad El dibujo que ha hecho Coffee Y me encanta que hayas puesto un 0 al final de mi nombre Casi nadie hace eso nunca Siempre ponen un AO Siempre escriben mi nombre con un AO Bater Bater que dice Gracias Gracias Bater Todo bien Y usted, caballero ¿Qué tal va el juego? Bien 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 Va bastante bien Estoy Se supone que el juego tiene fama de ser De los más difíciles O sea, muy difícil De momento De momento No está siendo muy difícil ¿Vale? De momento Bater Te mando el cofresillo Muchas gracias Por esos bits Muchas gracias Te tengo notado Ya en la pizarra Mira, mira Qué bonito Le ha quedado A Coffee Sea hermoso Coffee Está muy bonito Me gusta mucho Muchas gracias Muchas gracias El último no me gusta tanto A mí sí A mí sí Me gusta mucho Todos Está súper bonito Ay, ya no te acuerdas Cómo es, eh Gracias a ti, Bater Gracias 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 De la metroidvania más difícil Dice De esa Bueno Vamos a transportarnos Hasta aquí Está muy lindo Así A ver si Nivel 4 y 5 Qué sonidos Los Ambientales Sí Es un metroidvania Hecho aquí En España Metroidvania Español El rayo que alimenta El alma de la reina Caos Hizo bien En limitar El poder De un flujo De energía Tan poderoso De lo contrario La torre de la luz Se haría añicos Con cada nueva descarga En la cima Se encuentra Uno de mis fragmentos De poder Haciendo hora De recuperarlo Los 7 fragmentos Worms Y esto Un salto Hacia arriba Vale De momento Lo que sí Puedo criticar Del juego Es que hay pocos jefes Yo me he enfrentado A un jefe En Tres horas De juego ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entendí ¿Tengo que hacerlo rápido ¿O qué? ¿Tengo que hacerlo rápido o qué? Esto me llevará ahí Vale, vale, vale O esto me recuerda Un poco Al Al Sunblaze También Al Sunblaze Que se le gustan Los juegos de plataformas Como el celeste El Sunblaze Es buenísimo No sé si tengo que quedarme En el centro Cuando pasa este rayo Raro ¿O qué? Voy a quedarme aquí A ver qué pasa ¿Muero? Sí Vale Algo habrá que hacer Cuando ocurra el rayo ese Ah, el muerte del menú Metrovania Nunca supe Cómo se escribía ¿Qué? La vaina del metro No pidas que se hagan cosas Que al rato Te salen de a montones Pues yo quiero jefes Me gustan mucho los jefes Creo que es lo que más suelo disfrutar De los videojuegos Los combates contra jefes Sí, es que el El Sunblaze es un celeste Prácticamente Pero Bueno, Sunblaze Vamos a pronunciar bien ¿No? Sunblaze Es un celeste Pero Con niveles Más cortitos Es que son pantallas cuadradas solamente No tienen pantallas Tan elaboradas Como el celeste Aún no sé Qué carajos hay que hacer Con este láser Vale Alejarme lo más que pueda Creo que Es la respuesta No quiero hacer No quiero hacer No quiero hacer No gracias Estoy bastante bien ¿Y esto? El amigo que vende el mapa Vende mapas Y también vende Marcadores de estos 5.000 Cada vez le pone más caro las cosas Amigo 5K por un marcador del mapa ¿Qué? ¿Qué? ¿Rebota? Cuando muere Se ve muy bien el juego Sí A ver Si te gustan los Metroidvania Lo vas a disfrutar 100% Pero yo No sé A ver Como juego de entrada Al género Yo no lo recomendaría Tampoco Lo recomendaría Si eres un fanático El juego de los Metroidvania ¿Cuánta predicción se debe tener en estos juegos para no tocar cosas? Ya ves Y se supone que esta es la parte fácil Que todavía no se pone complicado Estamos en el tutorial Por decirlo así Yo he visto O sea En el trailer de los juegos Se ven cosas que son De locos 800 balas por todos lados Y Pinchos por todas Antes Ahí es donde quiero llegar Río Te encuentras a tu jefe de trabajo Espero que no Espero que no La verdad es que la gente de mi empresa son un amor todos O sea O sea El ambiente que hay en la empresa donde yo trabajo es Es increíble Un ambiente muy bueno No habrá respawn y checkpoint ¿Dónde? No, si hay De momento hay bastante checkpoint O sea De momento hay bastante checkpoint Lo que si hay poco son teletransportes O sea Son sitios para hacerte warp No hay tantos Pero checkpoint Directo me está Tranquilidad De no pegarle A unas personas Que estamos estando En mi Cucheta ¿Qué es una cucheta? Pero bueno Pero bueno me alegro Que te dé tranquilidad Hombre No la violencia No la violencia Muere Micho Muere No la violencia Tranquilidad ¿Por qué? ¿Por lo Por mi voz o qué? Pero que es una cucheta Tengo curiosidad Ah Una litera Vale Vale De donde yo vengo Le decimos litera Esto no puedo pasar Por ahí todavía Por esas zonas O sea No puedo atravesar eso Ese No sé Cómo llamarlo Ese brillo raro No puedo atravesarlo Así que aquí No hay más nada Para mí Habrá que volver En un futuro Y ¿Qué personas Están en tu En tu cucheta? ¿Por qué tienes personas En tu cucheta? ¿Tu hermano? ¿O tu primo? ¿O algo? Me gusta la música De este escenario Por cierto No te preocupes Mira hablando De warps Aquí hay uno Y antes Encontramos Una Bueno Esto es el árbol De habilidades Ya estoy subiendo Esta parte de aquí Y Tenemos Más cosas Por aquí Tenemos esto Que son como gemas Que te puedes equipar Y solo tengo esas dos Así que No me voy a pensar No sé ni lo que hace Pero Como solo tengo dos Da igual lo que hace Mejor tenerla equipada Que no tenerla Esta pasta Guay Si 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 Este ha pasado Bastante bien Hombre Me gusta que el juego Empiece así Suave Y vaya Seria la cosa Conforme vayas jugando Eso me Eso me gusta ¿Y esto? Mira los hijos De la pareja De mi madre Y se pelea Cada rato Y uno subió A la de arriba Y tú eres mayor Que ellos ¿O no? Si tú eres mayor Pues tendrás que poner orden Si Pero Esas plataformas Y esos fragmentos Que se ven por ahí Me recuerdan un poco Al celeste Con las fresitas ¿Sabes? Y yo El celeste Lo disfruté muchísimo Y la Lo de la fresa dorada Me encantó Era La fresa dorada Era pasarte El primer nivel Del celeste Sin Sin el doble salto Sin el dash O algo así Era No me acuerdo ¿Viste que va a sacar una caricatura para adultos de Vilma de Scooby-Doo? ¿Qué? ¿Qué? Caricaturas para adultos ¿A qué te prefieres con eso? No, no lo vi Nadie mía la Warner Cómo se está poniendo ¿No? Pero el lifespan débil Me van a sacar Si mayor a uno Y el otro Es mayor que yo Ah, pero tiene más o menos la misma edad Entonces, ¿no? ¿Van comidos por los prontos? Hola Carla ¿Cómo está preciosa? Bienvenida Un besote enorme Carla ¿Qué tal todo? Troleado Ah, no Es un Es un atajo Es un atajo Por si muero Pensé que era un troleo Le hubiera gustado Que fuera un troleo ¿Cómo estás Carla? Bella ¿Todo bien por aquí? Ya Esto Ya es de noche No voy a cerrar Mi 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 pero que está bien copiado me refiero lo malo es que el movimiento del menú que esto es algo que yo con toda mi vida el movimiento del menú está hecho para teléfonos entonces te ponen que el mando el mando mueves como un puntero sabes con el mando es un puntero en vez de moverte a través del menú mueve el puntero y eso me pone muy nervioso la verdad porque querían sacarlo para teléfonos y tienen que hacer esta cosa esta agarración de la de la naturaleza un parámpam para un parámpam para un parámpam me fui por el lado izquierdo cierto ahora tendría que ir por el lado derecho el pequeño se hace el inocente y dice que él le pegó cuando la típica pelea de hermanos típicas pelea de hermanos yo también hacía lo mismo con mi hermana pero bueno yo soy el mayor la verdad yo siempre molestaba a mi hermana muchísimo por eso rezo cada fin de semana que no vengan entiendo te entiendo pero lo que intenta llevarte bien intenta llevarte bien con ellos cuando seas más grande me lo agradecerás yo tengo yo tengo un medio hermano que desgraciadamente tengo cero contacto con él porque cuando era más pequeño era más tonto está bien hecho todo bien carla todo bien aunque esta tarde estuve jugando con los oculus y quedé medio cansado de eso en serio aries en serio de verdad o es mentira no te creo no te creo que es el 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 que es Yo tengo dos hermanos mayores Que hemos peleado en Sith ¿En serio? Yo a mi hermano lo he molestado bastante La verdad A ver, pero Sin llegar a pelear con las manos Me refiero a molestar Lo típico Le decía tonterías Para que se molestase Así lo pusieron Ojalá sea así el especial Tenía buenísimo Vale, Kofi Cuídate, ándimo con las compras Ándimo con las compras Está el bicho ese allí Un trozo de corazón Para otro corazoncito No está mal Si sale potente el plataformeo Pero dices que es el tutorial Pero es que no está difícil En este momento Por eso digo que en el tutorial Está Está muy tranqui, ¿no? Ahora a mi las plataformas Me gustan mucho Está disfrutable Yo ahorita este nivel Lo estoy disfrutando Pero yo disfruto más Cuando me estreso ¿Sabes? Pero ahorita estoy como Bueno Como si tuviera Un día de pesca En un bote, ¿no? Bueno, eso me daría mucho miedo La verdad Pasando un malvavisco En una fogata Así estoy Sabes que yo soy Super fan de De las plataformas Desde que soy chiquito Estos días He tenido muchas ganas De volver a jugar Al de pico en contra Ah, que eso me hace daño No voy a morir Porque me va a explotar La cosa esta, tío Ay, que puedo salir por aquí Ay, no me he dado cuenta No, mal que lo he visto ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Por aquí Ese rato fue a comprar tortillitas Tortillas Y en la fila Había un señor Que se parecía a Brad Pitt Oye, pensé que el señor Me estaría viendo a mí, ¿no? En la fila Tipo, tenía mi stream En su teléfono Era título mexicano Te hubieras tomado una foto con él Me gusta eso El salto en pared Esa es una habilidad Que se consigue La conseguí O sea, la primera habilidad Fue el dash Y la segunda El salto en pared Un castillo Es una especie de torre O una torre Mejor dicho Súper sencillo No se ve Es que no quiero sonar Como que soy súper bueno Porque no me considero Súper buenísimo Tampoco Entonces Yo creo Que se ve más difícil De lo que es Que no quiero sonar aquí Yo, tú sabes Prepotente Ni nada No quiero decir No, esto es súper fácil Tampoco Pero es que de momento Tampoco Hola, Juanpa ¿Cómo estás? Hermoso Bienvenido ¿Te acuerdas De los niveles De pesca De Sonic Adventure? ¿Niveles de pesca? Uy, sí, sí, sí Con Rose, ¿no? ¿Era con Rose? No, no, no ¿A quién usabas En los niveles de pesca? ¿Qué es eso? ¿Qué suena así? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Dr. Light? No hubiera estado bien No hubiera estado bien Si lo eres No sé No sé Soy que bueno jugando Pero no No voy a decir Que soy malo Tampoco El Warp A mi tarde, tío Voy a matarme Porque hay un Warp allí Ah, pero yo vengo Del Warp ese, ¿no? Sí ¿Para qué me metí? Que soy cabeza huevo Que soy cabeza huevo Que soy cabeza huevo ¿Para qué me metí? ¿Es esa piedra? Bueno, no la ven ustedes Porque está Vale, con la cámara Pero hay una piedra ahí De color azul Espérate 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 Que abajo hay muchas cosas ¿Por qué hay tantas cosas allá abajo? ¿Qué no puedo atravesar este Esta luz? Ahí no puedo llegar ¿Puedo pasar por abajo? Sí Vale Paso por aquí Voy para acá Un Warp Y hay una sala ahí abajo Voy a esperar a que pase La explosión Debería el minijuego de hoy No hice Porque No somos suficientes Para un minijuego Juanpa Se equivocó Todo el portal Apareció ahí No No le creas a Ari Te están mintiendo No, no hice No hice Imagino Lo que sí hice esta mañana Fue Beat Saber En la otra zona Que está por abajo Ahí Por aquí no es Cabeza de bobo Pero malo no Eso sí Eso siempre ¿Cómo ves las plataformas? Sí Hay plataformas Que no se distinguen bien Pero después de un rato Te acostumbras Pero sí Entendería perfectamente Que me digas eso De que no las ves También supongo que No sé Depende de la resolución Que lo estás jugando Que lo estás viendo Porque Aquí yo estoy jugando A 1080 Y No hay problema Pero si tienes el directo En 480 O algo así Seguro que se te complica Mucho ver las plataformas O sea Tiene que ser Por la resolución Que no tengas el directo Una llave Ah Esto es para el templo Y no está el warp Está muy lejos El warp Tío Con esto podemos Conseguir otra habilidad Con esta llave Que acabamos de conseguir Una habilidad Que capaz Es para atravesar Estas cosas De colores raras Pero bueno En el momento Vamos a avanzar Hasta que me quede Atascado Y si hace falta La habilidad Pues Tendremos que volver Atrás ¿Quién tiene gafas? ¿Gafas de ver O gafas de VVR? Supongo Luego las podrás Quitar Al activar Algo Yo creo Que eso se podrá Atravesar O nadar O el dash El dash Obtendrá Alguna inmunidad A A ese tipo De De No sé Lo que sea Esa sustancia Mística Creo que eso Es lo que va a pasar Que el dash Era inmune O podrás atravesar Porque tú Ahorita mi dash Si yo hago un dash Me hacen daño Lo suyo Es que el dash Funcione Como una esquiva También No sé Eso creo Eso opino Opinar Es importante Si hay mongos VVR Si, si Si hay Habrá 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 Hola Darlewan ¿Cómo estás? Hermoso Bienvenido Ya puedes verme Tranquilamente Porque ya terminé El Elden Ring Ya no te puedes Spoilear Ay Hola Kofi Bienvenido De vuelta Ayer Inconscientemente Puse el patrón Pinche cerebro Que no me dejaba Recordar Pero si Había de ponerlo Menos mal Juan Menos mal Pues ahora Cámbialo O lo que sea No Quítalo Y has probado Hacer la juver O todavía no El Elden Ring Me hizo perder La racha Suscripciones Eh Bueno Ya lo terminé Ya no terminé Entonces ya no tienes Nada que temer A ver Eh Voy aquí Fuck ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero eso? Crema Garra de acero Estoy por hacer un helado Por si ya no hablo tanto Que aproveche Que aproveche Kofi No te preocupes Que aproveches Disfruta Vamos a la canción De un dedo Lo opino ¿Qué opino? No 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 Ya lo guardé en varias chats de gente de confianza. Ah, vale, vale. ¿Qué dices? ¿Qué juegos compraste? Te estás adelantando mucho, eh. Yo no compraría nada hasta no probar alguna cosilla. No te adelantes tanto. Y tienes un buen router. O sea, compraste las Oculus Quest, ¿no? Dos. Digo, para que lo conectes a tu PC. Es simplemente bajarte la app de Oculus y ya está. Yo te recomiendo probarlo del traqueo de manos, eh. Pero eso no se puede hacer en las Oculus por defecto. Me puse las demos a mi papá y quedaron rocinadas. Pero las demos no son buenas, eh. Eso es lo mejor. O sea, las demos son malas. Cuando pruebes un buen juego como el Hand Light, el Hand Light te deja la cabeza loquísima. O sea, las demos están bien, pero... O sea, yo cuando he probado las demos me he quedado como, bueno... Esto es lo que tiene que ofrecerme el UPR. Esta cosa. Una montaña rusa. Una montaña rusa. Pues para eso me voy al parque de diversión. Cuando pruebas el Hand Light, puede ser. Esto sí. Esto sí. Esto sí vale la pena. ¿De qué es el helado, Kofi? Tengo las manos sudadas, eh. Vale, mamá. No te preocupes. Sí. No te preocupes. No te preocupes. No soy tan cabezón, eh. Increíble lo cabezón que soy. O sea, solamente porque me gusta explorar el mapa. Voy a un punto que no tiene nada. Pum, pam, 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 pam. ¿Será por aquí? A ver, es que esto... Miras dónde hay que llegar, eh. O sea, no vamos ni a mitad de camino. La torre es todo esto, yo creo. Todo esto, tío. Vamos como por la mitad, apenas. O sea... Hemos subido esto. Y aún quedan, pues yo qué sé, como seis alas más. Y por aquí no podemos avanzar. ¿Jugaste la demo bajo el agua del tiburón? Ni de coña. Sabes que no. Cuando salga y no pueda jugar, no me voy a morir. Sí, el Force Poké hablé de él en mi podcast. Cuando me da tiempo a hacer el podcast. Se ve increíble el Force Poké en algunas cosas. Algunas cosillas, muchas partículas sobre todo. Muchas partículas. Esa bola oscura que está allí. Perdona si no me moví. ¿Y cómo llego hasta allí, tío? ¿Y cómo llego hasta allí, tío? Automáticamente salto hasta aquí. Llegar algún warp por ahí que lleve a esto. ¿Cuál puede ser? ¿Puede ser este? Se ve muy sospechoso y solito ahí. Es que me da cosa salir del escenario sin... Sin conseguir eso, es que no sé lo que es. No sé lo que es y quiero saber lo que es. Pues yo te digo, Darlevan, que el Force Poké va a llegar seguramente super mal optimizado, eh. No es por nada, porque con la de partículas que tiene... Si no quieres jugar en PC, te hará falta una 3070 seguro, por lo menos. Bueno, no sé, es que yo juego en directo. Yo tengo en cuenta que juego en directo. Pero si juegas off stream, quizás no te hace falta tanto. Al llegar hasta arriba hay un honguito esperándote para decirlo, siento cero, el boss está en otra torre. ¿Te imaginas? Bienvenido, hola. ¡Ciao! Buenas, tengo... No quiero jugar en PC. Que aproveche, guapa, que aproveche. ¿En qué lo vas a jugar? ¿En... ¿En Play 5? Hombre, tiene que ser Play 5, ¿no? Vamos a ver. O PC o Play 5, no hay de otras. Vale, el Warp parece que no está por aquí. ¿Por qué? ¿Yo puedo saltar? Hmm... Pero tengo que hacer un dash, creo. Ya creo que sé cómo hacerlo. ¿Dónde puedo morir? Voy a morir aquí. ¿Para qué? Pues para rellenar mi vida, básicamente. Es el plan, vale. Yo he visto Play 5 por aquí. Pero... Reventa. Tendrás que gastarte unos 700 euros o más. En Cash Converters. En Cash Converters. ¿Para qué está puesto esto aquí? ¿Qué sentido tiene? Si igual puedes llegar hasta el otro coso de una, ¿no? ¿No? Casi puedo hacer esto. ¿Para qué está puesto el otro? No lo sé. Tengo una duda y no sé cómo salir de ella. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando entro en el Warp puedo usar el Dash. ¿Qué? Y cancelar el impulso hacia arriba. Marita sea, tío. Ay, que no llego. hablando con con darle cuando el pez lo de 35 o el play 5 era con darle guapa el play 5 era con darle buenos perdón perdón yo sé que tú lo tienes por y 5 bueno no lo sé pero tampoco me ha dicho que tienes una y miras algo reflejado en los portales no me da cuenta play 5 piens 5 compré un juego de tower defense que se veía buenísimo location simulator alice y otro montón de juegos lo compraste en steam o en la tienda de las óculos digo para que me lo prestes yo me lo compraré cuando haya stock a ver si hay stock de aquí entonces tan 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 hola penny cómo estás un besote bienvenido siempre viene y solo me dices eso si puedo cancelarlo si puedo cancelarlo pero ahí no llego igualmente aunque lo cancele vamos a seguir avanzando yo creo que eso no puedo agarrarlo todavía va a no ser que pueda hacer el dash y después pegar un salto no no se puede hola nanita cómo está preciosa bienvenida está en todo y aprovecha para que aproveche para ti porque así luego si una de hola así sí sí buena idea pero un saludo pen y un saludote si yo me iré en una hora bueno vamos al discos si además se quiere unir en una hora al discos que estaremos viendo la la serie de jano la serie de jano y un ime después pero primero el capítulo de la serie de jano capítulo 9 un parán un parán un parán un parán un parán un parán flotar va a flotar va a flotar sáquenme bien anita pues todo tranqui trabajando y poco más la verdad trabajando y haciendo stream sacándome el carnet de conducir también tengo el examen el 10 de junio creo que era la segunda semana de junio tengo el examen ¿por qué me devuelvo? se preguntará o no me devuelvo nada más por desbloquear un poco más del mapa vale o sea para que no se vea eso así como si no hubiera pasado por ahí tengo ese toque asqueroso toque un parán de metroid estoy jugando a la play 3 dc y vita está bien tenku uh ¿Tienes en los juegos de Nintendo DS principalmente buenos videojuegos? He jugado todos los juegos de DS Y mis favoritos son probablemente Ace Attorney En japonés es Yakuten Saiban Es uno de mis favoritos de Nintendo DS, el Phoenix Wright Ace Attorney Es de mis favoritos, me gusta mucho, son muy buenos De Play 3, nunca tuve Play 3, así que no se que juegos hay ahí buenos De las dos fans, el Demon's Souls supongo, Demon's Souls sería lo que más me interesa a mi de Play 3 Y ya está, no sé que más hay por ahí Y de Vita, el... ¿Cómo se llama? Había uno de Vita El Gravity Rush El Gravity Rush Ese juego lo vi y... o sea, cuando... cuando lanzaron la Vita y... Ese juego me dejó la cabeza loquísimo, pero nunca lo he podido jugar También hay un remake de Gravity Rush, ¿no? Para Play 4 Está en Play 4, ya, ya, sí Pero creo que no es lo mismo Creo que la experiencia buena está en Vita De ese juego Porque tiene la pantalla táctil por detrás y todo eso Bastante loco, me gustan los juegos locos Porque son cosas diferentes Y yo que juego muchos videojuegos, pues... Siempre todos los videojuegos son iguales Los juegos locos me gustan mucho Que aproveche, Kofi Eres un momento, viejo amigo Uno de mis volúmenes favoritos es el que cuenta como el hacedor Caos aprisionó tu alba y la de la dama para toda la eternidad Recuerdo perfectamente cada movimiento de mi pluma mientras escribía el proceso No puedo evitar repasar de vez en cuando esas páginas están aquí por si te interesan No, gracias, yo también lo recuerdo El dolor era insoportable La extracción de un alba es un proceso de lo más delicado Una vez la esencia pura se ha separado de su vasija Debe introducirse un nuevo receptáculo Vivo o inerte El dios supremo depositó vuestras almas en dos culas Una de la torre de la luz Y la otra La otra en la misma Exacto Y ahí perparecerán Malditas y encadenadas Garantizando que el equilibrio convierte sobre la eterna Pues así está escrito Me encanta tu trabajo Le gusta, le gusta, le gusta ¿Tú jugaste también el debita a darle a mano? Igual ahorita no está muy caro una De segunda mano Me encontré, o sea, en Wallapop Abrí Wallapop, así porque sí Y me salió un Xbox One Por 70 euros Yo decía Y con un mando encima O sea, que solo el mando cuesta como 40 euros Le decía, joder, si algún día se me daña la PC o lo que sea Me compro una consola de estas y con eso tiro, ¿sabes? Con eso voy tirando Tengo que esperar 4 horas ¿Qué dice Kofi? Claro, a que se congele el helado, ¿no? Sí, hombre, y además con el Xbox tienes el Game Pass Que en el Game Pass tengo 80 millones de juegos Y encima la consola tiene retrocompatibilidad, o sea que Aún más Juegos O sea, tendría contenido para lo que sea Para tirar Mugaño, vamos Si no comemos crema con sabor vainilla y chocolate, claro, claro Bueno, tampoco estaría mal, ¿eh? Eres de los que chupan la cuchara Cuando estás cocinando Todo el mundo hace eso, ¿cierto? El cría que no es mentira No conozco la música de este escenario, ¿eh? Eh... No sé cuándo estoy yendo, estoy súper perdido, yo solo estoy avanzando a donde vive el viento. ¿Esto qué es? Hay una cosa de vida ahí. Solo jugué la Play 4, pero no me pareció que algo de los controles fuera mucho mejor que en Vita. ¿Pero cómo vas a decir eso si no jugaste el de Vita? Hay que haber jugado los dos, para saberlo. No sé, es como... El Skyward Sword. Que se llevó en Switch. Y se puede jugar sin los controles de movimiento. Eso no se hace en el Skyward Sword. El Skyward Sword se diseñó para jugarse con los controles de movimiento. Vale, ahora hay que repetir el camino, pero con las cosas que han cambiado. Ay, por prisa, es que voy muy rápido. No sé, me parece. Oh, no sé. No sé, me parece. No sé. que hará para acumular sangre, pero no tengo una habilidad o la habilidad se da por otro lado o esa es la habilidad que he desbloqueado lo acabo de hacer pues que aproveche Kofi, que aproveche me podría haber devuelto simplemente y ya está bueno, voy a dar otra vuelta no miran mucho estas cosas en los juegos y no noten nada dramático la experiencia seguramente es diferente pero no hay... bueno, pues préstame tu play 4, darle a mano ahora no voy a conseguir una play 4 para no jugar eso solamente pero también tendría que jugar al Bloodborne, la verdad yo la crema de vainilla no me gusta mucho no sé que tenga un brownie o algo así para acompañarlo sonatos leves en un bار de lástima ya que voy a recibir yo no tenía la 4 que sucedió cuenta con mi cuenta ya no puedes no puedes dejarnos así ahora tienes que terminar de contar la historia no puedes dejarnos así ahora que pasas caroro bienvenido muy buenas bien Fernan tranqui estoy esperando que se ponga difícil la cosa estoy asándome labiscos en mi fogata esperando que venga el oso a atacarme que me agarre desprevenido el oso mientras duermo eso es lo que estoy esperando estoy atrayendo al oso con mi malabiscos a ver si viene una pendeja corrió y se tropezó con el cable y se rompió ¿qué es tú Kofi? esas cosas pasan no te preocupes yo cuando tenía mi Nintendo DS en esta misma en esta misma casa en esta misma habitación me acuerdo que estaba jugando con mi Nintendo DS cargándola y se tropezaron con el cable y se me salió disparada la Nintendo DS de las manos pero con suerte no se rompió la verdad no se rompió la Nintendo DS era aguantaba mucho consolitas esas portátiles de Nintendo ahora pulsando LB al estar deslizando tengo una pared te quedarás anclado a ella y no caerás qué bonito eso pero tampoco no sé voy a poner no te sientes mal siéntate bien que si no te va a sellar la espalda Kofi si este malo para escuchar musiquitas hola gato pero como estás tiempo sin verte ¿qué tal todo? ¿es esto? el cristal de luz absorbe energía de la cuna y alimenta a la torre y como no la espada protegiendo el alma de su eterna dueña pensé que esta vez tendría más suerte y no estaría por aquí nadie dijo que esto fuera fácil ¿qué es esto? yo soy un poco loco tengo que ver que hay por aquí lo mismo espérate 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 no te pongas ¿es que esto es un jefe? sí, vale va a ser lo mismo entonces el otro lado ¿no? tengo que subir rápido bueno no sé si hay que subir rápido o no ¿eh? hay que pegarle ¿o qué? no sé no sé no sé ¿qué pasó? hola Bill ¿cómo estás? bienvenido ¿qué quiere? ¿qué? vale 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 hola bienvenido al boss vamos a esas manos en acción y vamos aquí vamos está muy bien el cabrón yo no depende antes de eso me había desprevenido ay que soy cabeza huevo de verdad hay un checkpoint ahí y arriba y arriba hay un modo sin checkpoints ¿quién está? ¿quién está? hombre hombre claro cofi a ver normal que te lleves un regaño cofi o sea o sea te cargaste en la consola de tu hermano normal que te lleves un regaño pero pero bueno que tampoco te sientas mal ahora ya pasó ¿sabes? ya pasó no te preocupes mientras estés bien lo material se puede recuperar no sé qué hay que hacer con eso no sé qué pasa cuando sale la espada ¿qué hay que hacer? mucho chico ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? mucho chico que saca la espada si no vas a usarla hijo puta ¿qué hay que hacer? porque no sé porque lo hace tengo que subir más que él o algo así para que la guarde aquí no sé lo que hay que hacer como que tiene un tiempo ¿no? la tienes que subir hasta cierto sitio si no te pega con la espada es lo que entiendo de esa parte la verdad me salió me salió anuncio de Halo Infinite si hoy vemos el capítulo virtual no lo hemos visto ¿eh? nos vemos en un rato en media hora en el Discord pero me termino tirando para agarrar la sangre y termino perdiendo mi vida aún no he visto el capítulo pero sí sí en Reddit en Reddit vi que era el último de la temporada mi hermano mayor no se enojó conmigo qué buen hermano tienes Kofi la usamos mucho jugando a un juego de pelea uno contra uno podría ser Street Fighter o Mortal Kombat el Play 4 ahí no sé para dónde es por aquí uy vale me trolearon qué pasa ahora qué pasa el dash hay que meterle dash hay que meterle dash se me olvida se me olvida como fan de la saga estás me gustando con el hecho de que el jefe maestro ya no es virgen no hagas spoiler no hagas spoilers a ver técnicamente eso pasó todo antes que los juegos así que nunca lo fue hola 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 bienvenido hermoso bueno pues ya está ¿no? ahora ¿el jefe o qué? eso es eso es eso es a pelear Tengo que hacer algo Solo esquivar Pero Vale, vale Solo ve lo que te interesa, ¿no, Hernando? Solo ve lo que te interesa Mierda No Solo ve lo que te interesa Mierda Mierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? No sé lo que hice. Bugueé el warp. ¿Listo? ¿Listo? Muy easy, ¿eh? ¿Me recuerda a este jefe un poco a...? Me recuerda a uno que ya he jugado, no recuerdo en otro juego. De la luz y la oscuridad, los ciclos se sucedieron reinando en la eterna la caótica armonía. El ciclo eterno de la noche y el día. El ciclo eterno de la noche y el día. Batalla a batalla. Muerte y vida. Sí, sí. En el apogeo de la batalla, con la reina postrada ante el rey, esta vio en sus ojos una sombra de duda. Aún no la última luz que le quedaba. Tomó la espada a sus pies y en un último movimiento atravesó el cuerpo de su némesis. Desvaneciéndose éste con su mirada impasible. Sorprendida, no sintió euforia. En su lugar, una extraña tristeza atenazó su alma. Como si una nostalgia más antigua que el mismo tiempo hubiera despertado en su interior. Los años se convirtieron en siglos. Y el rey nunca regresó. El equilibrio pareció quebrarse. Y el mundo se sumió en una era de luz sin parangón. Mientras en el alma atormentada de la reina, una pregunta resonaba con un ecuatronador. ¿Qué fue esa duda percibida en su mirada? Confusa y en vista de que él no acudiría a su cita con el destino, decidió partir en busca de una respuesta. Sola contra toda oposición, partió hacia un destino incierto. Se adentró en las profundidades de Aeterna, hasta las puertas del abismo. Dispuesta a la batalla, desenvainó su espada. Y para su sorpresa, las puertas se abrieron. Terribles bestias cedían a su paso. Al final del oscuro camino, se dibujaba la cuna del alma del rey maldito. En su interior, aguardaba el monarca caído, sentado en su trono, impasible. Vida tras vida. Vida tras vida. El ciclo eterno de la noche y el día. Mirada tras mirada, sus almas se cruzaron. Y entonces lo comprendió todo. En el fondo de su ser siempre supo la respuesta, pero se negaba a aceptarla. La rivalidad que durante ciclos les había enfrentado, que pasó algo más intenso y puro. Luz y oscuridad, por siempre enfrentadas, fusionaron su poder dando lugar a un nuevo ser que latía etéreo. Ni noche, ni día, ni luz, ni oscuridad. El alma gris. Está muy bien las cinemáticas, ¿eh? La narración de la... Lo hace muy bien la narradora. Muy bien. Espectacular, gracias Fernan. Espectacular el combate. Pero me recuerda un poco a otro de otro juego que he jugado hace mucho. Pero yo no me acuerdo cómo se llama. También era lo mismo. Era golpear al enemigo. Ese sí me costó bastante, ¿eh? Recuerdo que me costó mucho. Era golpear al enemigo, pam, 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 pam. Y después sacaba plataformas. Tenía que sentar en las plataformas y golpearle. Era más o menos la misma mecánica. Pero ese sí que me tardé un par de horas. Pero lo que pasa es que ese... Ese tenía unas cosas muy injustas, la verdad. ¿Qué hace Lara Croft narrando esta historia? ¿Galadriel? ¿Galadriel qué? ¿Galadriel es el nombre de la muchacha? Bueno, entonces están enamorados. Estaban peleando. Estaban peleando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, al quedar seguido no lo entendí. A 160B parece Leon. No como el juego VR que jugaste el otro día, el doblaje. ¡Mancorsa! ¡Gracias por la RAID! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la RAID! ¡Super Mario World! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas a los que vienen con... ¡Mancorsa! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Muy buenas a todos! ¡Yo soy Cero! ¡Cerito! Espero que hayan disfrutado ese directo allí con ese Mancorsa con ese Super Mario World. Bueno, por aquí me presento un poquito. Yo soy venezolano, pero vivo en España, Málaga. Y estamos jugando ahorita a Eterna Noctis. Un juego indie hecho aquí en España. Es un Metroidvania. Justamente llegan cuando hemos vencido un jefecito. Hubieran llegado 5 minutos antes y estaríamos en un combate contra un jefecito. que está bastante bien. ¡Muchas gracias The Monster! ¡Bienvenido! Ahora los saludo a todos. Algo un segundito. Que estaba leyendo una cosa interesante. Es que este es el segundo jefe. Sí, sí. Hombre, espero que sí Fernan, porque si no estaré decepcionado, eh. La narradora es Nuria Mediavilla. Pues narra muy bien, eh. Muy bien. Me gusta mucho. Eh. La narración. A ver. Hola Wally Dex. Hola The Monster. Hola Daniel Reyes. Hola Hitor. Hola Jandro. Eh. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Eh. Les digo. Este es un canal de variedad. Por aquí jugamos de todo. El Super Mario World también me lo he pasado por aquí. Aquí tienen un... Un enlace. Si quieren checar la lista de juegos que me he pasado. Para que más o menos vean... Lo que suelo hacer por aquí. Si quieren. Eh. Y eso. Estamos jugando aquí. Este... Los Metroidvania me gustan mucho. Mi género favorito suelen ser... Plataforma Metroidvania y... Survival Horrors. Son mis favorititos. Muchas gracias Mancorsa. Un besotote enorme. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Tú me sigues Mancorsa? ¿Qué? No me suena tu nombre, eh. O sea, ¿cómo llegaron a mi stream? Ah, pues si me siguen. Ah, ¿eres... Corsario? ¿Te cambiaste el nombre? Soy de México. Eh... ¿Te cambiaste el nombre o... O es cosa mía? Conocí a uno que se llamaba Corsario. No sé si será el mismo. Bueno, la torre era grande, eh. Aunque la mitad de la torre se... Te la comes aquí un momento. Pero que era... Era bastante grande. La torrecita esta. O sea, pensar que nosotros somos este puntito. Y hemos subido todo esto. Ojo, el mapa está muy bonito, eh. Habrá más mapa que solo esto. Tipo... Una página más o algo así. Que digo que sí. Llamarme loco. Vale, ¿y ahora qué? Ahora tenemos la habilidad de disparo esa, ¿no? Entonces, ahora podemos acceder... ¿Cómo se hacía el disparo? Se me olvidó. Vale. Eh... Ahora podemos acceder... A alguna puerta que está por ahí. Es que a saber dónde es. Yo no me acuerdo. Una vez que jugabas... Maker. Maker. Ah, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Mario Maker. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Sí. Hace tiempo que era un juego Mario Maker, eh. Hace muchísimo. Vamos a la zona de los hongos. Vamos a la zona de los hongos. Vamos a la zona de los hongos. En un ratito vamos a estar en el Discord viendo la serie de Halo, el último capítulo que salió hoy. Entonces, si quieren unirse al Discord, exclamación Discord en el chat. No, esas escenas del capítulo anterior. Bueno, creo, vamos, no sé. No hables de las escenas, de las escenas, porque pueden ser spoilers, que está muy fresca la serie, eh. Y además la recomiendo mucho verla porque está bastante bien. Ahí está. Sale Aris. Ay, ¿para qué salte? No me vendría mal a encontrar el mapa de esta zona Estoy pensando en el juego Donde he visto a ese jefe antes Y no sé si Se acuerdan del juego Del robot que tenía imanes Que tenía dos imanes Ese juego está súper bien ¿Cómo se llama ese juego? Ragnet Bot o algo así Era un indie también ¿Qué pasa con las raids? Javi, gracias Gracias Javi por la raid Y gracias Bill por el SEO Allí está el canal de Javi Que estaban charlando Pero Javi suele hacer un poco A jugar mucho Valorant Por si le gusta el Valorant Pues se puede pasar por ahí también Javi, un besote Muy buenas a todos que leen con Javi Yo soy Cero Cerito, como ustedes les gusten O me quieran llamar Soy venezolano pero vivo en Málaga Igual que Javi, también vive por aquí en Málaga Y si Bill Este juego me dieron clave Yo no la pedí Bueno, creo que yo no la pedí No estoy seguro A mí me llegó la clave Y yo creo que ni conocía el juego Yo ni conocía el juego Me llegó la clave Vi las imágenes Y dije Este juego me va a gustar 100% Así que lo canjé Por supuesto Y aquí estamos Hola Clasnik Muy buenas Bienvenido Hola José Málaga Bienvenido Y a Málaga Y a Málaga Málaga hermosa La verdad es que yo No me quiero ir de Málaga Yo me quedo en Málaga Para siempre En la ciudad muy bonita Además que lo tiene todo No le hace falta nada Málaga No le hace falta nada Málaga El mejor clima De toda la península Gracias Miss Legendary Por el follow Bueno es Miss O es solo MS No lo sé Gracias Legendary Por el follow Un besote Espero que te diviertas por aquí Miss Pues bienvenida Miss Legendary Bienvenida Hola Daniel ¿Cómo estás? No había podido venir más No pasa nada Daniel Me alegro de verte otra vez Ya vas a dormir Javi ¿Qué dice tan temprano? Usted No te creo No te creo Te vas a ir de fiesta Y no nos quieres decir No pasa nada Javi Te puedes ir de fiesta tranquilo Nadie te juzga aquí Nadie te juzga aquí No se va a dormir Se va a ir de fiesta Todos nos conocemos A Javi Qué bonito Daniel Muchas gracias Muchas gracias Eso siempre nos agradeces Está de fiesta ya ¿Qué dices? ¿Dónde está? A ver ¿Qué me meto? Voy a meterme esto ¿Nomitas Puebla? ¿Qué es eso? ¿Eso es un club de striptease o algo así? ¿Nomitas Málaga? Yo no tengo En mi poder Ningún Conocimiento De algún sitio De esos Aquí en Málaga Desconozco Tiene que haber 100% Pero No sé Ubicaciones Vale Coffee ¿Estás en búsqueda? No Por ahora no ¿Qué es esto? Otra gema Debo encontrar Alguien que pueda Reivar las gemas de poder Vale No, no, no Estoy en búsqueda Por ahora no O sea No me da tiempo Entre el trabajo O sea ¿En qué momento? Estoy La semana Estoy trabajando Todos los días Y la semana La zona anterior La disfruté mucho Esta zona no me gusta Tanto La zona anterior Era Bastante entretenida Esto de lanzar Y pegarle a los bichos No Me da más pereza Aquí hay una puerta Que no puedo abrir Vamos a abrir Por otro lado Vámonos Novitas Amsterdam Amsterdam A Amsterdam voy Y Lo que pasa en Amsterdam Se queda en Amsterdam ¿Eh? Hola Eileen ¿Cómo estás? Bienvenida A Tiempos sin verte ¿Te acuerdas de mi nombre? ¿Te acuerdas de mi nombre? Otra vez Una patada Vi Otra vez Me han dado dos Bus Bus Si Me llamo Gustavo Me puede decir Bus si quiere Pero graba Si algo grabaré Algo Algo grabaré Hombre Por supuesto Algo grabaré Pues está feo Eileen Está feo Mucho tiempo Sin pasarte Espero que hayas Estado bien Y que hayas Ido No sé Porque Que hayas Ido Porque tenías Alguna No sé Estudiar Mucho O algo así ¿Dibujas Con el teléfono Kofi? No te des Incómodo Eso O sea Dibujar Con el dedito En el teléfono Ah mira Aquí había un war Todo este tiempo Había un war Aquí Y lo pasé Por alto Quiero encontrar El vendedor De mapas No tengo costumbre Estoy recibiendo Una de las vanitas Del dibujo Que mandé Ah que bonito Después lo subiré En mi Instagram Si me permites O sea Poner una historia O algo Si tienes Instagram Dímelo Para etiquetarte O sígueme O sígueme O escríbeme Por Instagram O lo que sea Para etiquetarte En el dibujo De nuevo Yo entro a la universidad Y me di un tiempo Para estudiar Pero hoy Me volví a descargar Twitch Para ver como estás Seguro ni te acordabas de mi existencia Seguro ni te acordabas de mi existencia ¿Qué te crees que tengo 5 años y me chupo el dedo? No, mentira Muchas gracias Aileen Pues todo bien, todo bien, la verdad, no me quejo No me quejo, no me quejo No tengo, pero puedes mostrarlo Perfecto, Kofi, igual te nombraré por ahí Te nombraré por ahí igualmente, ¿vale? Gracias, gracias Mapita, por fin Atrás del conocimiento Blah, 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 blah Blah, blah, blah Dime que entas Dime que entas Pues ánimo con la universidad de Aileen ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué carreras has elegido? Solo tengo TikTok y el Discord Vale, vale No te hacen falta más cosas O sea Mientras menos redes sociales tengas Mejor que si no Después pierdes mucho tiempo en ellas ¿Está mal que yo lo diga? Bueno Es la verdad Eh O sea Nito, vente Voy a entrar a psicología para niños Fíjate No sabía ni que eso existía Hola, gispa ¿Qué pasa? Guapo tú, bienvenido Nunca me olvidé de ti ¿Qué dices? Ah, sí No, no sabía que me seguía sin Instagram A Miley La verdad No, no sabía Los caminos A ver, ya son las 11 Ya debería dejarlo por aquí Cuando encuentre un checkpoint Lo dejo ahí In his world In his world In his world Bueno Aquí llegamos Hasta aquí llegamos Por hoy Llevo casi un año Siguiendote Ya ves Yo llevo ya Llevo ya Tres años y pico Haciendo directos Un montón de tiempo Tres años y pico Tú Tres años y pico Cres Y pico Siguiente